El Miss Charm 2024, el concurso con más encanto del planeta, cambia de fecha nuevamente y aún no tiene definido cuándo será su gran final. ¿Será que pasarán unos 6 años otra vez para poder realizar su siguiente edición? Esto está entre veremos señores. ¡Suscríbete al canal! La pospusieron para este mes, pero al parecer volverá a cambiar de fecha y no es más, no es menos que por la poca aceptación que logró el certamen en su primera edición. Y no sabemos por qué, ya que a mí me pareció un buen certamen con algunas inconsistencias, pero bueno, eso suele ocurrir. Aunque yo no amé del todo a la ganadora, pero de que se lo ganó, se lo ganó. Ahora, ¿qué estará pasando? Que por lo menos no estamos viendo una fecha definida para la siguiente edición. Pues para el miso, yo creo que hace falta aceptación. Transcurrido todo este tiempo, solo 22 candidatas son las oficializadas. Y la verdad sentí que se convertiría en un bombazo, pero quizás puede ser que la franquicia o derechos de participación son demasiado elevados. O quizás el no tener un perfil definido haga de esta plataforma menos llamativa para las chicas. Lo que nos toca es esperar, pero sí podemos ir observando y hablando de las candidatas que ya están electas esperando. Vamos con las Europias. Andrea de las Heras será España. Esta chica es una de mis fascinaciones en ediciones anteriores del Miss Universo de su país, donde no pudo lograr la corona en varias ocasiones. Es bella, buena oratoria, se desenvuelve bien ante el micrófono y con un cuerpazo maravilloso. Podemos decir que debe fortalecer un poco más su pasarela, ser quizás más explosiva, aunque no sé si para este concurso se necesite. Pero una mujer completa y definitivamente con lo que he visto de ella, una excelente carta sí es. Adriana Koperska será Polonia. Alucinante el rostro de esta chica. Ya tiene experiencia en los certámenes de belleza. Me gusta su pasarela y su desenvolvimiento en escena. Con ese cuerpazo, obvio será una buena representación de su país. No la he visto en entrevistas, por lo que no sé cómo sea su oratoria. Pero de que tiene un perfil imponente para competir, obvio que lo tiene. Algo que me llama la atención de ella es el factor entre seductor y angelical. Que me hace notar que es una fiera defendiendo su top. Sofía Ferraris será Italia. Es una de esas niñas que tiene mucho carisma y angel. Porque es lo que observé en ella en su última competencia en el café. Que me emocionara y me erizara, pues no lo logré con ella. Porque considero que su desenvolvimiento en pasarela y proyección de imagen son un poco simple. Necesita bajo mi punto de vista en jugar un poco más con atractivo sensualón su presencia. Tiene un cuerpo estilizado, llamativo como la modelo que es. Pero de allí en hacerme sentir un tilín tilín de máxima, encanto aún no lo veo. Nora Kenes será Hungría. Lo primero que saltó a mi vista es el bello rostro que posee. También una figura muy llamativa. En realidad un físico que nos está gustando últimamente. De su trayectoria sé que estuvo en el Miss Universo de su país, logrando ser segunda finalista. Y no me pregunten por qué no ganó. Quizás sea porque su destino es ser una de las reinas del encanto. Como modelo la veo fantástica en las tomas, pero me encantaría y me falta descubrir a la Miss a ver qué tal. Por ahora me quedo con la expectativa de lo que nos puede ofrecer. Nos fuimos a las Asia-Pacíficas. Georgina Whitington será Nueva Zelanda. Esta mujer es bella entre las bellas y se vio exquisita en su participación en el Internacional. Sí debo decir que su cuerpo no es tan armonioso, pero de que luce divina, obvio que sí. Me gustaría que fortaleciera mucho más su pasarela, porque está bastante floja. Aunque sí me llama la atención cuando posa, porque lo hace con fuerza. Ya tiene experiencia en certámenes internacionales, por lo que algo tuvo que haber aprendido para dar batalla por su país en el Miss Encanto. Saubera Said será Pakistán. Lo difícil de las chicas de este país es que no podemos ver mucho de ellas por su religión. No hay cuerpo que se muestre, pero ella tiene un encanto bonito. Por lo menos a mí su rostro me pareció atractivo. Tiene luz y se ve fresca. No creo que tenga experiencia en certámenes de belleza, pero sí como modelo. Y eso es un plus para la competencia. Pasarela de ella y oratoria no conseguí, por lo que toca esperar también quién más tiene para luchar por la corona más encantadora del planeta. Ni modo. Krishna Gravides será Filipinas. Aún no entiendo por qué no ganó su concurso nacional para Miss Universo, cuando esta mujer es bomba y tiene un temperamento escénico espectacular. Tener voz y voto en contra de los progres sí que es un atentado, pero me sigue encantando esta mujer, con el porte, el cuerpazo que tiene y su inteligencia. Hará estragos en esta competencia y pondrá a temblar a más de una en la gran final. Ella me parece una de las candidatas más impecables y duras a vencer. Rasgos fuertes. ¡Wow! Arabella Zitanan será Tailandia. A esta candidata le sobra belleza, pero se ve muy niña. El haber quedado de segunda finalista en el concurso nacional de su país me da a tenerle ojitos puestos, pero su angelical rostro no me hace notarla un mujerón en potencia. Sin embargo, observo una pasarela bastante enérgica, que si logra armonizarla mejor sería una buena rival. Por ahora me quedo con la idea de que su belleza primará en la competencia, pero no se ve tan madura para lograr un título internacional. ¡Nos puede sorprender! Rashimita Rashindran será Malasia. Tiene una mirada full enigmática. Atrae su rostro y se apodera de ti. Eso me gusta. Que haya magia y misterio. Su cuerpo no me pareció bombasa y su pasarela también la sentí un poco débil. Sin embargo, la veo con buen porte. Su color de piel me fascinó. No sé, pero esta chica tiene algo que me atrae fuertemente. Pero sí necesitaría verla un poco más fuerte en proyección escénica, para decirles que estará peleando el título. Por ahora veo a una buena chica queriendo cumplir sus sueños. Diana Tashimbetová será Kazajistán. El ser actriz de cine y televisión le va a servir mucho a esta chica para llegar potentosa y lista para pelear corona. Me gusta físicamente. Sé que es un poco delgada, pero eso no le quita lo espectacular que se ve y el manejo escénico que tiene, que es atractivo. Sí quisiera ver un poco más de pasarela, pero ya eso será cuando estemos en la competencia. Y ojitos que esta organización busca comunicadora también. Y con las tablas que tiene ante las cámaras, estoy clarísimo que la seguridad y la confianza en sí misma serán puntos a favor para ella. Mahro Ahmani será Irán. Otro de los rostros bellos que podemos ver en esta competencia. Dios mío, esos ojos me dejaron morido y están pillado. Ya tiene experiencia internacional, puesto que participó en Miss Aura 2023, donde clasificó al top 20. En lo poco que pude ver de su pasarela, no me alentó a verla como una supercandidata. Pero tiene un bonito conjunto y puede que le haya servido para empoderarse más. Es comunicadora en redes y muy famosa. Ese sí que es un plus importante. Hay que tenerla presente, nunca se sabe. Lulu Sahanari. ¿Será Indonesia? Como que sí, como que no. Sí me parece una chica atractiva. Su rostro es bonito y los ojos también. Pero sus facciones los siento poco maduros. Y me perfila más a una niña. Obviamente con el equipo idóneo, pueden sacar una versión más madura de ella. Se le ve un buen cuerpo. Y en pasarela, por lo que noté, hay proyección. Lo que sí observé es que no tiene bagaje internacional. Y no sé qué tanto peso tiene esto dentro de la organización. Porque a ellos les gustan las chicas que vienen de concursos fuertes. Y nos fuimos para las Áfricas. Amy Guelles. Será Senegal. Esta negraza a mí me gustó. El perfil de modelo es espectacular. Y en sus publicaciones se le nota garra, energía y mucha fuerza para comerse un escenario. Me gusta cómo transmite seguridad y templanza. No sé si tiene experiencia. Pero ni le hará falta por lo que veo. Ya que su personalidad arrasará. Me parece que tiene un rostro atractivo. Aunque más cuando está proyectado. Lo que hay de pasarela me agrada. Bajo mi punto de vista, hay contoneo sabroso. Y se proyecta como una guau riquiqui. Hibag Hachmet. Será Somalia. Lo que más me agradó al ver su perfil. Es lo camaleónica que puede ser con sus looks, maquillajes y los cambios que le da a su apariencia. Me preocupa que pueda verse poco natural en competencia. Pero igual, esto es la batalla de la más bella. Siento que le hace falta más carisma y ser angelical. Su cuerpo no me atrapa mucho, la verdad. Y qué tan buena es en pasarela, no lo sé. Porque ya nos tocará esperar a que llegue la concentración. Por ahora veo a una reina con grandes sueños. Y terminamos con las Américas. Alejandra Guajardo. Será el salvador. Con ella me quiero esperar a ver qué evolución ha tenido en todo este tiempo. Después de ir a Miss Universo. En las redes no es que hace mucho como modelo o cosas para impresionar. Por lo que sigo teniendo la misma idea de ella. Una chica bella de impacto normal. Con una preparación básica. Eso sí, tiene un buen cuerpo. Pero me gustaría verla competitiva. Con una pasarela fulminante. Y con un estilo diferente y más explosivo. Que se percibiera renovada. Y nos muestre más experiencia adquirida. Tania Estrada. Será México. Esta mujer es todo lo que me gusta en una Miss. Y siento decirlo, pero ella debió ser México en Miss Universo. Sin embargo, ahora es una mujer con encanto y belleza le sobra para pelear esa corona. Tiene el cuerpazo de tu vida y la proyección de imagen impecable. Es de baja estatura, sí. Pero eso no le quita lo galantosa y potentosa que puede llegar a ser al lado de las gigantonas. Porque su paquete completo se hace notar en grupo y resalta con facilidad. Su pasarela es muy buena. A mí me encantaranta. Angel Reyes. Será Estados Unidos. Esta candidata se puede convertir en una bomba en la competencia. Su pasarela es buena. Aunque tiene algo que no me termina de gustar. Sin embargo, con el cuerpazo que posee y la excelente proyección de imagen. No dudaría en decir que es una fuerte contendiente. Habla muy bien. Porque la escuché comunicando en el Miss Estados Unidos. Y con buena experiencia. Se suma al grupo que considero favoritas por el título de las más encantadoras. Le tendré ojitos puestos a ver qué tal nos llega. Ana Blanco. Será Venezuela. Su carta mayor es la preparación que puede llegar a tener por parte del zar de la belleza. Ya que ella fue la ganadora de su concurso. Se le ve que es una fiera. Guerrera. Y con un porte muy llamativo. Me funciona bastante como modelo. Como reina me toca un poco más esperar. Tiene un rostro lindo. Una presencia de Miss indudable. Su cuerpo es estilizado y con gran porte. Pero si me toca esperar a ver qué más nos puede ofrecer en su trabajo final. Si la veo con temperamento de corona. Pero aún me falta enamorarme de ella. Vanessa Velázquez. Será Colombia. Es indudable no observar el excelente cuerpo que posee. Y lo que más llama la atención son sus largas piernas. Me parece que su rostro es fabuloso. Pero a veces la veo guau y a veces me queda faltando algo. Podría ser que no sonríe mucho. Y debería explotar más encanto. Aprovechando que es bellísima. No es una candidata con experiencia internacional. Pero fue de las más destacadas en la edición de su competencia nacional en su país. Y obvio adquirió la experiencia para afrontar este reto. Sofía de Pacier. Será Chile. Esta mujer será de temer. Porque estoy seguro que se chupó toda la experiencia que pudo en su participación en el Miss Universo. Y no irá a jugar. Aunque la tenga difícil porque hay rostros lindos. Ella también tiene un rostrazo para dejarnos moridos y estampillados. Amo su imagen y la dulzura que proyecta. Además se defiende bien en entrevista. Y físicamente gustará a la organización. La preparación que ha adquirido hablará por ella. Y desde ya sé que será una de las más impactantes. Thais Hagelsky. Será Brasil. Oiganme gente. Esta mujer se ve que irá con la pericilina activada. Logró ganar su competencia nacional para el charm. Pero no he visto su desenvolvimiento escénico. Lo que sí les digo. Es que tiene cara de muy pocas amigas virginales. Y se nota que es una fiera cuando de defender lo suyo se trata. Se le ve un excelente cuerpo. Y proyecta mucho a nivel de imagen. ¡Ay madre Laura! Sus miradas dejan estampillado a cualquiera que se espere. A ver cómo se viene esta chica en escena. Ya la veo dando pelea. Alina Axelrat. Será argentina. Amo a esta mujer y toda su esencia. Lo que transmite. Lo que representa. Y el impacto que puede generar en todos al ser una Miss. Es una mujer increíble. La preparación intelectual de esta chica es impecable. Y la experiencia que obtuvo en Miss Universo. La llevará lejos por esa corona internacional. Es el paquete completo. Sí siento que su personalidad muy dulce. Puede ser contraproducente en este concurso. Pero igual también es encanto. Tiene cuerpazo, rostro lindo y un porte de lujo. Yo la amo. Estas son las 22 candidatas que hasta el día de hoy están inscritas oficialmente en el Miss Charm 2024. Y aquí les lanzo mi top 10 que más llamaron mi atención en este análisis antes de la concentración. Ahí nos vamos. Paso. Pakistán. Sáu-Berazayd. Kazajistán. Diana Tashimbetová. Venezuela. Anna Blanco. Senegal. Amy Hwaye. Chile. Sofía de Pacier. Polonia. Adriana Koperska. México. Tania Estrada. España. Andrea de las Heras. Argentina, Alina Axelrat Filipina, Krishna Gravides Hasta aquí este video y espero que lo hayan disfrutado Recuerden que esto es solo lo que vi en los Reels de las chicas Y lo que puede estar en mi mente de cada una de ellas También teniendo en cuenta que no todas serán latinas Porque ya veo que se formará el pleito Lo que nos toca es esperar la competencia A ver que nos traen Y si más candidatas se suman Para ver una competencia mucho más amplia ¿Qué les pareció a ustedes este grupo? ¿Y cuáles son las que consideran pueden ser las más fuertes? Comenten que los voy a estar leyendo Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza No dejes de seguirme en mis redes sociales ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook ArrobaMisoLatino en Youtube, Instagram y TikTok Si te gustó mi video déjame un like ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita Y nos vemos en otra ocasión Chao, chao